Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video haremos una reseña histórica de la visita del astro mexicano Pedro Infante a Barquisimeto. Cabe destacar que Pedro Infante fue contratado por el empresario y político Luis Gallardo, un empresario emprendedor del estado Trujillo de acá en Venezuela. Pedro Infante arriba el 24 de enero de 1957 a Barquisimeto a las 11 y 30 de la mañana. De allí del aeropuerto es trasladado por el mismo empresario al sitio donde estaba programado su alojamiento, el Hotel Lara, un hotel de prestigio para la época. Esa misma noche actúa en los cines que eran propiedad del mismo empresario porque cantó en los cines y teatros de Luis Gallardo. Canta en el cine Lara, el Imperio y Ayacucho. También es contratado por esa semana completa para que haga actuaciones fuera del estado Lara. Entonces allí va a actuar en el estado portuguesa, específicamente en Acarigua y Guanare. También canta en el estado Varinas, un poco alejado del estado Lara, es decir, donde estaba Barquisimeto. Y comenta el empresario Trujillano que cuando vienen de actuar en Varinas, se consiguen con un accidente en la avenida. Y Pedro Infante manda detener el carro y se baja a ayudar a las personas que estaban allí heridas. Y había una de las víctimas del choque, del accidente, que estaba atrapado en la maceración de hierro. Entonces Pedro Infante ofrece su ayuda incondicional y dura bastante tiempo colaborando para salvarle la vida. De hecho le salvaron la vida a la víctima. Entonces allí se nota como Pedro Infante resalta esa calidad humana. Que a pesar de ser una estrella, un astro mexicano, un ídolo, un artista con una gloria inmensa, jamás perdió su condición humana, su condición humilde. El empresario que les acabo de mencionar, Luis Gallardo, escribió un libro ya a sus 90 años, un libro que les voy a mostrar acá. De todas maneras yo voy a sacar una imagen y la vamos a superponer en el video. En este libro que escribió Luis Gallardo, habla no solamente de sus proezas económicas como empresario, del espectáculo, del cine, del boxeo, de la lucha libre, de la contratación de grandes estrellas iluminarias, tanto de México como del Caribe. Y dentro de estas vivencias, él por supuesto va a resaltar uno de sus grandes logros, fue haber traído a Pedro Infante a Barquisimeto. Y en este libro, que lleva por título Luis Gallardo, años de historia, él dedica una parte de sus vivencias a la traída de Pedro Infante a Barquisimeto. Pero como les dije, Pedro Infante cantó en diversos estados y en diversas localidades, no solamente acá en Barquisimeto, la capital musical de Venezuela, sino que también cantó en otras latitudes. A continuación vamos a colocar una presentación de Pedro Infante en esa época, en esa contratación, en el Teatro Salamanca de Carora. Allí es acompañado por su mariachi Perla de Occidente, y lo acompañan también a nivel personal el productor mexicano Ismael Rodríguez, que le produjo películas tales como La Oveja Negra, Necesito Dinero, y Escuela de Rateros, entre otras. A continuación, Pedro Infante y el mariachi Perla de Occidente, en el Teatro Salamanca de Carora. ¡Muchas gracias, amigos míos! Buenas noches, por ahí gritó un amigo mío, ¡Viva México! Y nosotros decimos, ¡Viva Venezuela! ¡Muchas gracias, amigos míos! Están ustedes correspondidos, ese cariño que ustedes nos han brindado, este carpintero lo sigue queriendo mucho y agradeciéndoles que vean sus peligros. Y síganos viendo para que yo no vuelva a ser carpintero. La radiodifusora nos está brindando la oportunidad de saludar al público también de afuera. Mucho gusto en saludarlos por aquí, por este micrófono, y espero que las canciones que les vamos a ofrecer sean del agrado de ustedes. Muchas gracias también a la radiodifusora y a todos los operadores de ella. Amigos míos, ahora vamos acá con ustedes. ¿Por qué no me movieran el micrófono? Lo único que lamento es que ando muy enfermo de la garganta, pero eso no quiere decir que no les ofrezca las canciones como siempre, nada más que no voy a poder gritar.